Nos encontramos con los tres y Lucibel en varios shows durante el año antepasado, antes del estallido social, cuando todavía se podía tocar. Y en los camarines siempre cordialidad, y la misma historia de saludarse, buena onda. Pero además yo tengo una historia con Lucibel que es muy desconocida. El año 85, cuando yo era estudiante universitario, compartíamos ese mismo edificio. No sé si alguien vio la película Fama. Bueno, después hicieron una nueva versión. Donde estaban las bailarinas, estaban los estudiantes de sonido. En otro piso estaban los músicos serios, los que estudiaban instrumentos de verdad, la guitarra clásica, el piano. Y también estaban los actores que venían a almorzar ahí porque no tenían casino allá en Morandé 850. Entonces se armaba una mezcla de gente increíble, donde de ahí salieron todas las cosas que pasaron, yo creo, en esas épocas. Esa facultad fue explosiva. Había otros focos en Buchev que se llevó allá, el pedagógico y también la Universidad Católica que tenía en el Campo Oriente, donde también pasaban muchas cosas. Pero para resumir el cuento, con Lucibel nos encontramos ahí porque ahí estudiaba Claudio Valenzuela, ahí estudiaba Marcelo Muñoz, que fue el bajista original. Ahí estaba Gabriel Biglinson, que era el tecladista Lucibel original y que también tocó conmigo en Los Electrodomésticos y Los Mismos. Los dos primeros discos, los mismos no, pero los dos últimos discos de los mismos, Picnic y Caspana. Para los que no lo saben, los mismos grupos electrónicos, con Silvio Paredes, por favor busquen los mismos. Hay un grupo de boxeadores, eso no. Es un grupo electrónico de música chilena. Con Gabriel Biglinson, entonces son gente que yo conozco de siglo, a Eduardo Cases, que finalmente me llamó, me dijo, Puti, queremos hacer versiones acústicas, con muchos invitados de lujo, cuerdas, bronce. Sí, me llamó, pucha, no sé. Lo que pasa es que quiero recalcar que en el fondo tu recuerdo está ligado con el 2020. Lucibel, no en el año 85 como estaba comentando antes, sino que 2020 tuviste un encuentro maravilloso. Además fue milagroso porque fue después del estallido social, en un fin de semana en que estaba ardiendo Chile. Nosotros nos refugiamos en el, ¿cómo se llama? Los estudios del sur de Cacolayo, en allá camino a Melipilla. Una cosa maravillosa, gigantesca. De hecho alojamos ahí. Te juro que fue una cosa bien ceremoniosa. O sea, la mañana todos desayuno al mismo tiempo y al estudio a trabajar. Y tienen un equipo de gente como el lanzamiento de una nave espacial en la NASA. Porque en el estudio normalmente está... ¿Contré un poquito? Claro, en el estudio normalmente está el ingeniero y hay una persona o dos más. Pero en este momento había 20 personas dentro porque habían 12 que estaban haciendo el audiovisual dirigidos por el Felo Fonsea, que es hermano El Cote, y otros 10 que estaban en la cosa del sonido porque se estaba grabando todo al mismo tiempo. Es el audio y el video al mismo tiempo. Si ven después... Escuchemos un poco. Este es con la Consuelo Twister, Carnaval. Sería tan fácil siendo lluvia, solo un roche y tendría que caer. Sería tan fácil siendo monte, que en mi pecho te abrazaría con mi piel. Siempre he estado vivo. Al menos cuando he logrado llegar. A ver el sabor que dejó el temor de tener que olvidar. Al regresar verás. No, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Por favor, la gente que no ha visto este material, revise los 50 videos en YouTube. Es un material, es un tesoro esto que yo revisé. Es que son muchas canciones, son muchas canciones, y todas con su video correspondiente, y todas en esta calidad, y todas tocadas en vivo. Yo doy fe y testimonio, si ahora se ve un poco desfasado por la internet, pero esto está todo grabado en vivo y en directo. Las tomas de audio, una sola. Se hicieron tres tomas de video, obviamente, para hacer después los close-up y la cámara que se mete dentro. Pero la toma de audio es una de esas tres, y sin retoque. Y fue mezclado por Barry Sage. ¿Qué más te puedo decir? El fellow Fonsea hizo el video. Ahí está la Daniela Rivera, que tocó el violín. Había tres cuerdas, cuatro bronces, que son los brazos al límite, dirigido por don Andrés Pérez. De hecho, un paréntesis, hay uno que puse después, que Niño Nuevo lo tiene, donde está el Beto Cueva, y parte con Andrés Pérez y los bronces. Mira, revisémoslo. No, es que esta canción es tremenda. La que canta con el Beto Cueva es increíble. Sí, ponle volumen, Rorro. La que canta con el Beto Cueva, y parte con el Beto Cueva. Cueva, y parte con el Beto Cueva, y parte con el Beto Cueva. Que salta y me arrastre, cielo, Beto, retardante. Si me permite hablar, tienes que ser un milagro. En donde estés, cuando quiera abrazarte, y como estés, ya estoy ahí, el sol entre tus labios. Y ya, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, Rorro. Muy bien, Rorrito. Bueno, como decía la José, son muchas canciones, están en YouTube todas, las pueden disfrutar de a una. Hay invitados de lujo, diversiones que van más allá. ¿Se hizo justo antes de la pandemia, entonces? Entre estallido y pandemia. Entre estallido y encierro. Como en noviembre. Si no lo hacíamos ahí, no lo hubiéramos podido hacer, y hubiera quedado postergado este proyecto, quién sabe para cuándo. Quizás no se hubiera hecho nunca. Por eso yo creo que, como la canción Milagro, también fue un milagro hacer justo esta cuestión. Ese fin de semana coincidió todo, todos podíamos. Y nada, fue tremendo porque, para mí, es increíble poder participar de todas estas canciones. Muchas de ellas no las conocía. Por supuesto que Milagro sí, y varias otras más también. Pero eran como 25 canciones, no sé cuándo, entonces muchas me las tuve que aprender. No toco en todas tampoco. ¿Y cuántos días? ¿Cuántos días esto? ¿Dos? Tres días de grabación, o dos días y medio. ¡Guau! ¡Nada! Sí, no es nada. Lo que pasa es que en los estudios Fonsea hubo un periodo de ensayo previo que estuvo bastante contundente. Primero partimos Eduardo, El Cote y yo. Porque Claudio todavía estaba en Los Ángeles, entonces fuimos viendo las bases con el teclado y escogiendo qué sonidos de teclado usar en cada canción. Y cuando ese proceso estuvo terminado, llegó Claudio y ensayamos los cuatro. Y cuando ese proceso estuvo terminado, aparecieron los arreglos y los demás, pero que estuvieron trabajando en paralelo. Entiendo que Sebastián Isaguirre... A ver, el arreglo de cuerdas creo que lo hizo Sebastián Isaguirre. O sea, Sebastián Errazuri, perdón, Sebastián Errazuri. Sebastián Errazuri. Cerebro no me traiciones que después quedo tan mal con la gente. Y los arreglos de... No, no sé si lo hizo Sebastián. ¡Oh! Ya. ¡Uti! Y nada, es que sabéis que te voy a tener que invitar a un próximo programa. Vamos a tener que hacer esto como vale otro, porque yo creo que toda la gente está demasiado entretenida y quiere seguir escuchándote. Oye, pero cumplimos los principales... Pero eso es determinante. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Antes de terminar y cerrar y despedirnos y etcétera, yo tengo una pequeña sorpresa. Niño nuevo, pongámoslo, pero que... Achuntémosle desde el principio. Una pequeña sorpresa para ti. Espera, dice... Niño nuevo dice que esperemos dos segundos. Tú me avisas, ¿eh? Y ahora sí. Atento. ¡Latequín! Hola, soy Claudio Valenzuela de Lucibel y este es un saludo gigante para el grandioso cutiaste con quien tuvimos el honor de trabajar en nuestro último disco Mil Caminos y que se transformó para este disco en un cuarto Lucibel a quien conozco además desde finales de los ochentas, desde la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Nada, el honor es nuestro de poder contar con uno de los más grandes músicos, a mi punto de vista, que ha entregado la escena musical chilena. Así que nada, abrazos gigantes y ya nos veremos muy pronto. Todo esto va a pasar. Abrazos. No, pero qué maravilla de sorpresa. Es que no solo el contenido de reconocimiento, de cariño por parte de Claudio, que es compartido, o sea, es mutuo totalmente, no solo con él, sino también con Cote y con Eduardo, que para mí, mira, todo lo que dijo él, pero invertido, ¿no? El honor que significó para mí poder grabar en este disco con ellos y además que uno sabe que las grabaciones son relativamente perpetuas, ¿no? Durarán, ¿cuánto? Unos 500 años. Hay partituras de la medida que todavía se tocan. Entonces, para mí es una forma de inmortalizarse y a través de una banda con la cual yo no había tenido el honor de tocar. Pero aparte de eso, el timbre de voz de Claudio, su mensaje con ese sonido. No, es un exquisito. Yo no lo conozco y la escribí por Instagram. Dije, ya, si me escucha, me escucha. Y le contesto y no solo al tiro me dijo que sí, que te he mandado un mensaje y todo, sino que ya para marzo estamos listos y va a ser mi próximo invitado. Así que, sí, así que muy buena onda, muy generoso, muy lindo. La cagó. Y yo soy súper fan. Si a mí, imagínate, todos los 90 me pegó Lucibel con toda mi adolescencia. Qué fantástico el encuentro. Sí, o sea, la invitación es que todos vean esos videos. Y bueno, hay que estar atento porque esto también se supone que va a terminar plasmándose en un disco. Ojalá físico, ojalá de vinilo. Sí, lo dijo. Mi último disco, lo dijo. Sí, 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 sí. No, ellos son los que manejan ese asunto. Yo no me puedo meter ni anticipar nada en realidad. Pero, como te digo, muy feliz de haber podido grabar eso. Y sobre todo, que creo que fue lo... No, no ha sido lo último. Porque antes de irnos, porque esta cuestión se acababa, las nueve se acaban. Se acaban. ¿Puedo decir una cosa más? Dale, dale. O me estaré arrancando con los tarros. Depende, pues, ¿qué queréis decir? Nada, que grabamos un disco con Titae. Titae produjo su disco instrumental y lo está produciendo. Quizá me estoy arrancando con los tarros. Pero, ojo, atento, atento, Titae, el bajista de los tres acaba de producir. Oye, Titae, ¿tú crees que estaría aquí conmigo conversando, no? Pero feliz. Si lo pillas, sí, es súper buena onda. Lo que pasa es que se esquivo. Pero una vez que uno lo atrapa, ya se deja seducir. Pero tienes que atraparlo. Yo lo voy a recomendar. Puti, un placer tenerte aquí. Nosotros, como nos dijimos hoy día por mensaje, este es nuestro reencuentro 2021. Ya que estuvimos bastante distanciados el 2020, bueno, cosas obvias. Bueno, te voy a mandar el WhatsApp, te voy a enviar el WhatsApp de Claudio. Gracias, Puti, por estar acá, por participar de este espacio tan noble que es honrar a otros músicos. Yo creo que vale otro. Te vamos a tener que tener de nuevo de todas maneras, Puti. Hay mucha historia. No, yo feliz. Además que con la radio también tenía una historia. Yo anterior ya había ido a algunos programas cuando tenían ese set. La diferencia es que en esos programas servían cóctel. Pero yo ahora aquí estoy tomando mate. Tomando mate, tú también. Yo te voy a tomar mate. Vamos a escuchar Mataz para cerrar con el videoclip original del año 90. Si no me equivoco, del año 90. No sé qué, noventa y tanto, no lo sé. Y nosotros nos encontramos el próximo jueves en otro capítulo de Memoria Musical. Muchas gracias, Puti. Este vale otro 100%. Aquí seguramente nos vamos a quedar conversando por teléfono nosotros. Gracias, niño nuevo, por toda tu técnica, por todo, por el apañe y por acompañarme. Gracias, Sebamed. Gracias, PF. Gracias, Radio Z. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Puti. Te adoro. Con todo mi corazón. Tú lo sabes. Yo también, gracias. No, solo dar las gracias nomás. Darte un besito a ti, al rorro, al cariño. Y que le siga yendo súper bien con el programa. Que viene muy bien encaminado. Y ojalá vaya sumando seguidores. Seguidoras y seguidores. Chao, nos vemos. Cada vez que veo brincar a mi alrededor Tus labios sin voz Logro entender Que hay solo un beso Los labios sin voz Es chulo y lo que memes Y luego web